Bayamo es tierra fértil, sitio de inicios colmado de gloria donde la patria yocobija para realizar sus sueños. Aquí nacieron los padres fundadores de la nación, creció el decoro de un pueblo y se amalgamaron en simbiosis peculiar elementos que hicieron de los cubanos seres distintivos. Hoy la añeja ciudad cumple 508 años. Para honrarle se desarrollaron una veintena de actividades entre las que destacó la gala intrépida y natural. La misma estuvo dirigida por Juan Cedeño Oro y contó con el desempeño de creadores integrantes de la vanguardia artística granmense. En tanto, en la ya tradicional ceremonia de las banderas, Aldo Daniel Naranjo, presidente de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba en Granma, destacaba las condiciones que convirtieron a la comarca en ciudad monumento nacional y el rol de sus mejores hijos en el devenir sociopolítico cultural del país. Más que festejar un nuevo aniversario de aquel momento en que aquí quedó asentada la segunda villa fundada en Cuba, hoy, el fecundo Bayamo, rinde tributo a quienes hicieron de su suelo lugar primigenio y fundacional. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.